Vámonos, iremos a mi ritmo Luz de sol, y la noche son mi abrigo Veo el dolor, placer, yo siento Nadie más que tú y más que yo Más que la unión de nuestros cuerpos Por esta noche tú, quédate por siempre Y así mañana verte aquí Por esta noche tú, quédate por siempre Y así mañana verte aquí La gente sigue hablando Las lágrimas en ti Los miedos ya perdí El mal comportamiento Tan puro y crudo es Tan sucio a la vez La cama es nuestro hogar Nuestro hogar, nuestro hogar Haciéndolo en cualquier lugar Es una guerra más que un paraíso Una guerra más y un paraíso La conversación Mi almohada es mi aliada En prisión, estoy pero liberada Veo el dolor, placer, yo siento Nadie más que tú y más que yo Más que la unión de nuestros cuerpos Por esta noche tú, quédate por siempre Y así mañana verte aquí La gente sigue hablando La gente sigue hablando Las lágrimas en ti Los miedos ya perdí El mal comportamiento Tan puro y crudo es Tan sucio a la vez La cama es nuestro hogar Nuestro hogar, nuestro hogar Haciéndolo en cualquier lugar Es una guerra más Y un paraíso Una guerra más Y un paraíso Una guerra más Un paraíso Un paraíso Un paraíso Un paraíso Un paraíso Un paraíso La gente sigue hablando Las lágrimas en ti Los miedos ya perdí El mal comportamiento Tan puro y crudo es Tan sucio a la vez La cama es nuestro hogar Nuestro hogar, nuestro hogar Haciéndolo en cualquier lugar Es una guerra más Y un paraíso Una guerra más Y un paraíso